Muchas gracias a la Asociación de Estudiantes de las Sociedades de Alumnos de esta Universidad, que además quiero mucho, que la he visto trabajar y que me permite ahora presentar un libro que es al que le hemos llamado La Hora de México. Y quiero además hablarlo precisamente con jóvenes, con jóvenes que tienen una calidad profesional, pero una calidad también de formación social y de valores. Lo que yo muestro en este libro es un documento vivo que está puesto en la mesa para su discusión. Y parte de una idea muy clara, que podemos ser un gran país, que lo somos, y que tenemos todo para ser un país con un gran crecimiento económico y bien distribuido. Que tenemos todo para ser un país honesto. Lo que necesitamos entonces es resolver determinados problemas que nos hagan darnos cuenta de lo que somos. Y yo eso es a lo que los invito. A mirar al futuro, a romper esquemas, a darse cuenta que ese país del que estoy hablando es el futuro de ustedes. Así es que los invito a hacer este camino para ustedes y sobre todo para México. ¡Gracias!